Cuentos para ver, oír y sentir 2. Didáctica del teatro pedagógico y terapéutico para niños de 4 a 12 años. En este libro te comparto toda mi experiencia con el teatro, con niños que durante muchísimos años he tenido grupos de teatro. Un teatro que justamente lo que hace es apoyar el desarrollo de los niños. El desarrollo físico, el desarrollo sensorial y el desarrollo emocional. Y por supuesto también el cognitivo en cuanto a la memoria, la atención, etcétera, etcétera, etcétera. En este libro te cuento paso a paso las claves para desarrollar un teatro que tenga esta intención. No solamente hacia afuera para mostrar algo hacia los padres y que quede bien, sino realmente un teatro por los niños y para los niños. Que sea de conexión, disfrute y alegría para ellos mismos y bueno para su desarrollo. Es un libro que además de traerte obritas de teatro muy simples y sencillas para hacer con los niños, te trae justamente esas claves de actividades que puedes hacer con niños desde los 4 años para favorecer su desarrollo. Actividades que también puedes hacer fuera del contexto del teatro. Que puedes hacer en tu clase de forma transversal, en tu casa, en un cumpleaños, en actividades de ocio o donde quieras. Así que bueno, es un libro que realmente te recomiendo mucho en donde he plasmado muchísimo, muchísimo de toda mi experiencia con niños de estas edades.